Después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. Después de Venezuela, después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. Después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. Después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra. En 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 Colombia querida, mi segunda tierra. Tú saben, tú saben, tú saben, tú saben... Tú sabes lo que quiero, dame lo que quiero Tú sabes lo que quiero, dame lo que quiero Tú sabes lo que quiero, dame lo que quiero